La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy a directivos de General Motors, quienes le anunciaron que harán una inversión de 2.133 millones de pesos para producir en la Argentina un auto regional exclusivo en su planta de General Alvear, en la provincia de Santa Fe. La inversión en el marco del denominado Proyecto Fénix, y que se iniciará a principios de 2013, generará exportaciones por 1.200 millones de dólares al año. La jefa de Estado recibió esta tarde en su despacho al titular de General Motors, Dan Ackerson, y a otros representantes de la firma, y participó también del encuentro el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. La producción del nuevo modelo se iniciará en octubre de 2015, y de este modo, la firma se insertará en el segmento de vehículos de mayor tamaño, tecnología y valor.